Antes de convertirse en el más famoso fabricante de chocolate del mundo, Willy Wonka tuvo que abrirse paso en una industria dirigida por un cártel de chocolateros que no se la pone nada fácil. Básicamente, esta cinta es una precuela pues cuenta los orígenes de Willy Wonka más o menos 25 años antes de los eventos que todos conocemos, así que aquí no hay recorrido por la fábrica. Esta es una historia independiente que solo se inspira en la novela infantil de 1964, Charlie y la fábrica de chocolates, escrita por el autor británico Roald Dahl, quien a su vez se inspiró en su experiencia con la famosa fábrica chocolatera Cadbury que solía enviar paquetes de pruebas de chocolates a la escuela donde estudiaba a cambio de las opiniones de los niños sobre sus nuevos lanzamientos. Y por si no lo sabías, la novela cuenta también con una secuela titulada Charlie y el gran ascensor de cristal publicada en 1972. Mientras que en los cines han existido otras dos adaptaciones que son Willy Wonka y la fábrica de chocolates en 1971, protagonizada por Jim Wilder y Charlie y la fábrica de chocolates en 2005, protagonizada por Johnny Depp. Hola, bienvenidos a Popcorn News. Mi nombre es Mariana, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo. En este video te contaremos algunas curiosidades de Wonka. Tom Holland y Timothy Chalamet fueron los dos actores que estuvieron en la mira para protagonizar esta cinta. Sin embargo, Timothy se ganó el papel sin siquiera tener que audicionar, pues al director Paul Keane le bastó con solo verlo cantar en un video antiguo de un proyecto escolar titulado Lil Timmy Tim del año 2013 que anda por aquí en YouTube y que se viralizó por cierto, pues debido a que se trata de una cinta musical buscaba a alguien que pudiera cantar y bailar a la vez. No obstante, entre broma y broma, Timothy ha admitido que hubo mucho autotune en el proceso ya que según él lo necesitaba. Y debido a que anteriormente ha trabajado mayormente en ramas, para esta película el actor confesó que tuvo que aprender a relajarse y jugar así como lo hacía en la escuela para poder entrar en personaje. Debo admitir que una de las elecciones del cast que más me sorprendió fue ver a Hugh Grant como umpa-loompa. De hecho, creo que ni el mismo actor se lo esperaba por todos los comentarios que ha hecho al respecto. Si bien el galán británico tiene fama de antipático y no tener pelos en la lengua, sus declaraciones han generado cierta polémica porque ha dicho abiertamente lo mucho que odió filmar esta película debido al proceso. Y es que utilizaron CGI y él lo dio tanto que lo describió como llevar una corona de espinas por lo incómodo que le resultaba y es que dijo que nunca obtuvo una respuesta clara respecto a si debía actuar o no con el cuerpo, así que eso lo mantuvo confundido todo el tiempo, pues no sabía qué estaba pasando. Y lo peor es que al final, los movimientos de su cuerpo terminaron siendo reemplazados por un animador. El actor incluso bromeó diciendo que odia hacer películas pero tiene muchos hijos y necesita dinero. Pero pese a pelucear la película, para el director Hugh Grant siempre fue su primera y única opción precisamente por su sentido del humor y sarcasmo, así que sus opiniones en realidad no lo escandalizan para nada. Pero las declaraciones del actor no es lo único que ha generado controversia, pues desde su primera aparición en el tráiler se le criticó muchísimo por haberle quitado la oportunidad de trabajar en Hollywood a actores con enanismo, ya que en las dos películas anteriores de Willy Wonka, los Oompa Loompas fueron interpretados por actores con enanismo. Por ejemplo, los actores de la primera película formaban parte de distintos circos del Reino Unido, mientras que el de la película del año 2005, que fue interpretado por un solo actor que es Steve Roy, se rumora que cobró cerca de un millón de dólares por interpretar a más de un centenar de Oompa Loompas. Por cierto, la imagen de los Oompa Loompas de esta cinta está basada en la apariencia de los Oompa Loompas de la película de 1971, donde son pequeños con cabello verde y piel color naranja, con la única excepción de que en esta nueva versión son más pequeños aún. Y es que en el libro no hay una descripción específica sobre su apariencia, solo son descritos como sujetos con una altura que llega hasta las rodillas, cabello largo y que hablan su propio idioma. Admitámoslo. Además de Timothy, el gran protagonista de esta cinta es el chocolate. El director Paul King reveló que tenía un chocolatero en el set que se encargaba de hacer los brebajes para el rodaje, pero para su mala suerte sabía mucho mejor de lo necesario, así que terminó ganando cerca de 22 kilos por todo el chocolate que comió durante la filmación. De hecho, contó que Timothy también llegó a comer más en la cuenta, pero para su fortuna, él seguía siendo guapo y delgado. Wonka contiene música original como parte de su soundtrack, pero también trajo de vuelta dos de las canciones clásicas de la película de 1971, que son Pure Imagination y Umpa Loompa, que es la famosa canción de estos personajes que de hecho suena en más de una ocasión. Probablemente uno de los momentos más memorables de la cinta original es cuando conocemos por primera vez a Willy Wonka, que es cuando sale de su fábrica caminando, apoyado sobre un bastón para poder conocer a los ganadores del boleto de oro, pero de pronto para. Su bastón se sostiene por sí solo y cuando parece que se va a caer hacia adelante, en realidad hace como una acrobacia y termina poniéndose de pie en un segundo. Este movimiento lo intentó recrear también Timothy y con creces para poder rendirle un tributo a Gene Wilder, pero fracasó en el intento. El actor le reveló a la BBC Radio que fue durante la secuencia de apertura, mientras está en la Galería Gourmet, que intentaron recrear el truco de la caída, pero ni siquiera pudieron hacer que el bastón se sostuviera por sí solo, al menos no como lo buscaban. Aún así, hubo un pequeño movimiento donde logró rendirle un homenaje, que es cuando baja las escaleras y las vuelve a subir nuevamente, y que igual está en el número inicial. Cuando Willy llega a la casa de huéspedes slash lavandería a pasar la noche, lo hacen firmar un contrato que no lee, a pesar de la advertencia de Noodle sobre las letras pequeñas. Lo que termina por meterlo en serios problemas, pues acaba adquiriendo una deuda de más de 10 mil dólares por un montón de tonterías como usar las escaleras. Esto de alguna manera recuerda cuando los niños entran a la fábrica en la película original, pero antes de poder iniciar con el recorrido, Willy Wonka los hace firmar un contrato que también tiene letras pequeñas y que precisamente indicaban las reglas para poder obtener el gran premio de la provisión de chocolates de por vida, pero por lo mismo, por no leer, prácticamente todos fracasan. De hecho, el asunto de la dotación de chocolates de por vida también es mencionado en esta cinta cuando Willy le promete a Noodle que tendrá una provisión de por vida, eso sí, siempre y cuando lo ayude a escapar de la lavandería para poder echar a andar su negocio de chocolates. La lavandería en la que termina trabajando Willy Wonka y los otros ingenuos que firmaron sin leer es un guiño al trabajo de la madre de Charlie de la película original quien trabajaba en una lavandería en la que incluso Charlie llegó a visitarla en algún punto. En las galerías Gourmet, donde Wonka anhela abrir su chocolatería, hay tres nombres importantes, Sloworth, Brodnos y Fickle Groover, que son los tres principales chocolateros. Pero quien más me llama la atención es Sloworth porque es un personaje que apareció en las dos películas anteriores y en ambas ha sido el antagonista y rival de Wonka que busca acabar con su negocio o robarse sus ideas. Sin embargo, su papel en las dos cintas pasadas fue súper pequeño mientras que en esta nueva versión nos hablan un poco más de su historia y de lo malvado que siempre ha sido pues nos enteramos de cómo abrió su fábrica pasando incluso por encima de su propia familia y bueno, evidentemente también cómo inició su rivalidad con Willy Wonka. Después de ordeñar a la jirafa, Willy y Noru regresan a la lavandería pero de una manera muy peculiar pues atraviesan media ciudad volando con ayuda de unos globos lo que les brinda una maravillosa vista de toda la ciudad. En la cinta original hay una escena similar cuando Willy, Charlie y su abuelo usan el elevador que atraviesa el techo y los lleva por un recorrido aéreo por toda su ciudad y Charlie incluso hasta de su escuela. Algo similar sucede en la escena final de Charlie y la fábrica de chocolates de Johnny Depp también. Luego de que el chocolate Wonka es envenenado por el cártel chocolatero con sudor de yeti las personas que lo consumieron comienzan a ponerse muy peludas y de colores extrafalarios. Esta es una referencia a Charlie y la fábrica de chocolates, la del año 2005 de cuando un producto defectuoso convirtió a un Oompa Loompa en una bola de pelos muy parecido al tío Cosa de los locos Adams. Cuando Willy Wonka abre el chocolate que le dejó su madre casi al final de la cinta descubre que dentro de él contiene un ticket dorado con la frase El secreto no es el chocolate lo que importa son las personas con quien lo compartes y luego procede a darles un pedazo a sus amigos. Y aquí hay dos referencias. La primera es el ticket dorado que en las dos películas pasadas los niños deben ganar para poder ir a la fábrica y es súper importantísimo. Y la segunda hace eco al hecho de compartir pues en ambas cintas Charlie a pesar de ser muy pobre remuestra su nobleza cuando intenta compartir su barra de chocolate con toda su familia. Cuando el Oompa Loompa se despide de Willy para cortarle le dice de manera determinante dije que buen día. Esta es la misma frase que Willy Wonka le dice a Charlie y a su abuelo en la primera película todo para ahuyentarlo luego de que rompieran las reglas aunque en realidad solo lo estaba poniendo a prueba. Si bien la película no cuenta con escenas poscréditos no podemos negar que los créditos finales son geniales porque tenemos a Hugh Grant resumiéndonos que fue lo que pasó con cada uno de los personajes luego de que obtuvieran su libertad. Pero lo mejor es que lo hace al ritmo del tema de los Oompa Loompas así que es un momento que no te quieres perder. Más allá de eso no hay ninguna señal oficial sobre la secuela pero el director admitió que si le iba bien en taquilla le encantaría hacer más películas sobre todo para poder explorar más sobre los Oompa Loompas así que tomando en cuenta que la están rompiendo en taquilla pues tal parece que las posibilidades hasta este momento son altas. Considerando también que Timothy Chalamet está dispuesto a volver por más así que solo es cuestión de esperar. Si ver tanto chocolate te abrió el apetito como a mí y te entró la curiosidad sobre la existencia de estos chocolates déjame decirte que las barras de chocolate Wonka existieron en algún momento. Quaker Oats fue quien las introdujo al mercado en 1971 luego del lanzamiento de la primera película pero por problemas de formulación las retiraron del mercado ya que no lograban hacer que el chocolate obtuviera una consistencia en la que no se derritiera tan fácilmente. Posteriormente Nestlé comenzó a fabricarlas e incluso creó toda una variedad de distintos sabores y de hecho para promocionar la segunda película hasta lanzó un ticket dorado pero a pesar de ello la popularidad comenzó a bajar que terminaron por descontinuarlas y para el 2014 fueron sacadas del mercado por segunda vez y esta vez para siempre debido a sus bajas ventas. Así que cuidado porque si encuentras algunas en venta en línea no serían las barras originales. Cuéntame en los comentarios de todas las versiones ¿Quién ha sido tu Willy Wonka favorito? Por aquí abajo te dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana nos vemos en el próximo Popcorn News.